En la sexta, rompan fila porque arrancan pico lento, rápida, brinca en la punta Don Ricardo, se está despegando un cuerpo e ir avanzando en la parte de arriba, el ejemplar El Mauri la tira hacia la empalizada en el tercer puesto, está corriendo Bluegrass Envy, en el cuarto lugar está avanzando Salgari, en la quinta colocación adentro va quedando el ejemplar Lexity, se acercan al poste de los últimos 800 El Mauri, marcando fraccionales 24 clavados, mantiene el comando un cuerpo, en el segundo lugar en la parte de arriba está Bluegrass Envy, adentro está avanzando el ejemplar Don Ricardo, en el cuarto lugar va quedando el ejemplar Salgari en la parte interior Lexity, Bluegrass Envy, además termina avanzando, Bela Mistrida, adentro va quedando Brás Pida, en la recta que está dividiendo 400 finales, 47-4, la punta la mantiene el ejemplar El Mauri, mantiene el comando por un cuerpo, segundo está corriendo Bluegrass Envy, adentro está accionando Don Ricardo, en los últimos 200 metros finales, la punta la mantiene El Mauri, va mirando y se va despegando con 2 y medio, segundo Don Ricardo con Bluegrass Envy, El Mauri, con Johnny Jaffet Glaser de León, mantiene 2 y medio, llegando a la meta, gana el Mauri, segundo Bluegrass Envy, tercero para Don Ricardo, de cuarto Lexity, de quinto Salgari, de sexto Belémistrida, séptimo va culminando Poderoso Cacha, en el octavo lugar va llegando Sir Angelus, en el noveno y último para Brás Pida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!